Siete de la mañana, dieciséis minutos. A esta hora damos la más cordial bienvenida al candidato de Alianza País por Guayas, Marcela Aguiaga. ¿Cómo le va, Marcela? Buenos días. Hola, Rómer. Buenos días. Un saludo especial a todos los televidentes. Antes de iniciar ya con la conversación y los temas y sus propuestas, quiero un comentario suyo sobre lo que fue el debate la noche de ayer de los candidatos a la presidencia. Bueno, en primer lugar decir que a nivel de redes sociales la gente se ha expresado de un problema de organización, problemas de audio, disturbios al comienzo del debate cuando las personas estaban tratando de ingresar al auditorio. Creo que debemos ahí llamar la atención de la falta de organización de los miembros de la Cámara de Comercio de Guayaquil en que este tipo de cosas no pudiesen volver a suceder. Y por otro lado también creemos que se basaron en criticar al gobierno en estos diez años en pocas propuestas efectivas. No se habló de educación y una de las cosas principales que nosotros consideramos es que el candidato que no habla de educación es un candidato que no quiere transformar el país. Así que me parece que... ¿Y qué le parece esta pugna, no sé cómo calificar lo que se dio entre Guillermo Lazo y Cinta Viteri? Bueno, creemos en temas generales me parece que todo el escenario estaba armado para favorecer en este caso al candidato Guillermo Lazo. Se veía usted con el tema de Barras, era casi que una pelea en Barras quien gritaba más. También yo creo que no le aporta a la sociedad agresiones entre candidatos en posiciones. Yo sí creo que faltó contenido al debate en términos generales relacionados a temas de inclusión, a temas de educación. Cómo hacemos que el retraso educativo que tuvimos por décadas hoy pueda superarse de manera más ágil, más rápida. Cómo generamos más profesores en las escuelas. Cómo hacemos que esos bachilleratos hoy sean no solamente internacionales en algunos colegios, sino en todos, entre otras cosas. Creo que hay temas que se quedaron en el día entero y que no fueron de prioridad, lamentablemente, de los organizadores. Pero lo que se cuestionó es la ausencia del candidato de Alianza País en este debate. Bueno, el compañero Lenín Moreno fue claro en decir cuáles eran los motivos por los cuales él no aceptaba la invitación. Él cree que hay más que debatir, hay que conversar, hay que dialogar, construir positivamente en el Ecuador, como lo hemos venido haciendo en estos 10 años. Por lo tanto, considero que la carta que presentó Lenín Moreno excusándose, me parece que lo dice todo. Esto fue relevante. El escenario no era un escenario imparcial, era un escenario parcializado. Y esto, evidentemente, no generaba las condiciones en torno a organizaciones que puedan haber participado. Preguntas que vengan de sectores, como sectores del agro, los campesinos, mujeres, hombres. Y que no solamente es la agenda de las cámaras de nuestro país. Avancemos con los temas de coyuntura y también con las propuestas. Más bien, quisiera que las respuestas sean un poco rápidas. Ustedes, me refiero a algunos candidatos asambleístas, presentaron algunas denuncias y algunos medios, como el universo dice, candidatos de Alianza País van contra el alcalde Jaime Nibod por una denuncia contra el señor Bore, cuñado de Jaime Nibod. ¿Cuál es la situación, cuál es la denuncia concreta que se han presentado? Porque el señor Bore advirtió con tomar acciones legales tras esta denuncia. Mire, nosotros hemos sido enfáticos como bloque de candidatos de Alianza País Guayas, donde hemos presentado ciertas coincidencias de empresas, consorcios, que están relacionados de alguna u otra manera con personas vinculadas también al señor Bore, al cuñado del señor alcalde. Nosotros no hemos hecho acusaciones, hemos dicho que eso le corresponde determinar el grado de responsabilidad a las autoridades pertinentes y jurisdiccionales de ser el caso. Y nosotros lo que hemos hecho es un llamado de atención, así lo hicimos. Y también el día de ayer acudimos a la Contraloría en la ciudad de Guayaquil, aquí la dirección regional nos recibió. Y lo que hemos presentado es una solicitud para que se haga una auditoría, una acción de control, a un contrato suscrito entre una compañía que es parte de estos consorcios donde aparece el señor Bore, o tiene un nexo causal con el señor Bore, que ha tenido con Petroecuador en torno a la adquisición de un horno al que, al parecer, de lo que hemos podido investigar, tendría sobreprecio. Una de las cosas que hemos dicho como Alianza País es que la corrupción debe ser combatida, venga de donde venga. Y nosotros hemos dado el ejemplo que no es un acto de persecución hacia nadie, peor, hacia el alcalde de la ciudad. Y también por eso demostramos el día de ayer que la denuncia fue contra Petroecuador en torno a que se investigue qué ha sucedido en relación a ese contrato específico. Avancemos con el tema de las propuestas. ¿Por qué usted quiere seguir en la Asamblea Nacional? De lo que he leído, usted está planteando una iniciativa legal de control del comercio minorista para evitar que la mercadería de los vendedores informales sea decomisada. ¿Por qué no lo hizo en este periodo? No, Rommel, yo creo que usted se ha confundido. El proyecto de ley no es en torno a que se controle a los comerciantes minoristas o autónomos y que se les incaute sus bienes, es todo lo contrario. Es un proyecto de ley que hoy mismo lo que plantea con nuestra bancada es que se permita al comerciante autónomo, emprendedor, que realice sus actividades económicas sin que esto permita que autoridades municipales, policías municipales, decomisen sus bienes. ¿Sabe por qué no lo hicimos antes? Porque esto está prohibido en la norma constitucional. Pero lamentablemente, a pesar de que está prohibido en la norma constitucional, es el pan nuestro de cada día de los comerciantes. Nosotros nos hemos reunido con ellos, hemos tenido la posibilidad de construir un proyecto de ley y en este momento esperamos las próximas elecciones para, en el próximo periodo legislativo, presentarlo y discutirlo. ¿Dónde? Se aseguren tres cosas principalmente. Primero, que tengan acceso a la seguridad social. En segundo lugar, que se reconozca su trabajo como una manera de contratación a nivel del régimen laboral. Y en tercer lugar, que se les permita realizar ordenadamente su trabajo sin que sus productos sean decomisados bajo ningún concepto. Peor aún, que se permitan agresiones, porque los comerciantes autónomos lo que son es emprendedores en nuestra ciudad y en nuestro país. Unos poquitos segundos para explicar esta iniciativa que me parece también importante. Una reforma está planteando al Código de la Niñez en lo referente a los procedimientos para la adopción de menores en abandono. Explíquenos rapidito, por favor. Bueno, en el caso de poder constatar y visitar los hospitales, nos encontramos que hay muchas veces niños abandonados que pasan a cuidado del Estado. Pero el tiempo y el trámite para poder una familia pueda acceder a llevar a ese niño a formar parte de su hogar toma mucho tiempo. En este momento toma entre dos años aproximadamente, entre dos años, seis meses, que es lo que toma el trámite de adopción. Cuando lo que pensamos y consideramos es que este trámite tiene que ser mucho más corto, de manera que este menor de edad pueda tener un hogar en el menor tiempo posible con los resguardos, con el cuidado necesario que deba tener el Estado. 7.24. Muchas gracias a Marcela Aguiñaga, candidata asambleísta en Guayaquil, en la provincia de El Guayas. Nosotros continuamos con diario.